Te dan a la coche, pongo una de fuentes de un plan de escuadrón ahí Es Youtube, brujo, va a arreglarse Si, no te andas medio, no te andas medio así, medio atrasado Si es medio, no se por qué No sé, que no hay edición 120 de pinta O sea, no anda viola, pero tampoco anda mal Una llamancia LOL Tu cara no vas LOL Una, tu La, no saqué Perica esa mano, si basa Oigan, hay tincho ¿Te puedo mandar a felipe cuando a su dueña pueda? Dale, dale Dale, dale A ver, puede venir, mamé la felipe, no puedo, ¿verdad? Ahí la mando Seguro, esperá Seguro, esperá Seguro, esperá Seguro, esperá Uh, me hizo concha Tenés botiquín acá adentro, bro Tenés botiquín acá adentro Uh Me tiró adentro Me tiró adentro, me tiró adentro Me tiró adentro que está, no sé pose Ahí yo, bro Ah, no es Me tiró adentro Me tiró adentro Me tiró, me tiró Me tiró Me tiró, me tiró Ahí llega Lo bajan ¿Cuándo van a sacar los saqueadores, tío? No Es un juego de terror ahora Sí, es un juego de terror Sí Me tiró 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 Oye . No hay nada . No hay nada . Ahí está . Oh . Está relajada . Está relajada . No sé . No hay nada . Ahí . Ahí . ¡Ey! ¡Se va a darme de verdad acá! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos con el tiro! ¿Vamos a ver? Sí Está lleno de bot y de gente Sí, y hasta los de 4 están muertos Con los 6-8, los 7 están los botes acá, boludo Hay una ahí abajo Hay una ahí Dejo un mini, ahí tienen ¿Aca se luteamos? Acá sí, sí, yo luteé el recién Acá no se luteó nada, pero... Tengo ahí y acá Cuatro firme ahí, listo, vale Dos bots y dos pontos Ahí tiene... Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Marcal ahí que va el... ...el chato de wall out ¿Tiene bien? Al chato de piqué, al chato de piqué Acá ni en la casa con una rola ¿Eh? En la casa con una rola Eh... Desaparece Desaparece Eh, está abajo... Ah! Desaparece igual Desaparece igual Desaparece igual Desaparece igual Sí Ah, está, ¿cuándo? Está, ¿cuándo? Está, ¿cuándo? Ese es el... Desaparece igual ...ah! Voy a... Kiek, kiek, kiek UnHow Un$%$%$... Un $%$%&$%&$%$%... Ese no, jajaja Ese no Uh! Cadí ha disparado Caí ha disparado caí Y si Allá habrá... Uy, no voy a saltar a helena ¿Dónde tengo? ¿Puedo ir allá? ¿No? ¿No? ¿Seguro? Buuuuue Hasta derecho hay uno Me mató Ah, me mató Acá lo ha partido Sí 101, la ahí Uff, parece que está una bala No, no me quita Oh, la zona mía No, no, no Vamos, vamos Abajo, abajo Bajo, abajo, abajo Loops abajo, tienes uno Ahí es la derecha Ahí es la derecha No No, ahora no tengo para ir a cerrarlo Creo que está campeando por ahí Sí, ahí está Vaya Vayan a tope, que lo está curando Vayan a tope, que lo está curando No, no No, no No, no No, no No, no Arrancamos lo que hay que no va No, no, no No, no Necesito botiquín, amiga Me tengo botiquín Pega a saltadera y... O nos, maizales Ahí tenés un botiquín, mira Bájamelo... Oh, la zona mía No se trata grande Cuidate con las fogatas Yo le tiro... Yo le tiro la de tambor a uno Yo estoy bien eh, con la de tambor no No gusto perfecto a ver que los minis ahí que acá o sea tengo minis que va a tirar, que va a tirar que va a hacer ah, ha truchao ha truchao en los minis 2 para adelante sí sí en la casa y por allá pero vamos a saltar está en los árboles está en los árboles sí sí pero rodeamos tranquilo porque estamos en bola ustedes sin nada no nos estamos regalados si es por eso ahí va el árbol acá sí sí reposo reposo estén tranquilos y arrancamos uno murió en la tormenta uno murió en la tormenta eh va a tirar de consciente va a tirar va va acá matanos que están ahí peleando y estamos listo se están matando todos hay arma 21 azul a 1 21 azul a 1 a los últimos sí llegó a saltadera ahí le salió mal jaja que hora he bubiado el chaval jaja que hora he bubiado el chaval ahí está ahí está no 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 en este momento yo confío en ti en ese momento porque no pensé que te fueras a encontrar una lancha no oiga alguien quiere lanzar ganadas sube 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 estoy en la montaña me está entiendo kilos alguien quiere lanzar ganadas o no bro bueno vamos tincho 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 que mala intención bueno eso ya de siempre se sube siempre se sube tengo buen no aim no 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 boludo moriste como que moriste es que me mando la solitud la voy a retirar toma bramo no 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 no